Vivo en los Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. El palito de la casa en que nací, fue el centinero de mi promesa de amor, bajo su quieta lucecita que yo la vi, a mi bebeza luminosa confusó. Hoy que la suerte tiene que te vuelvo a ver, si una corteña de mi único querer, oigo la queja de un batoneón, dentro del pecho y de bien del corazón. Vivo en los Aires, tierna florida, donde mi vida terminaré, bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En Calamana, en los recuerdos bastan, como una estela dulce de vacío, quiero que sepas que al evocarte, se van las penas del corazón. La ventana instalada en mi calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor, quiero de nuevo yo volver a contentar, aquellos ojos que acaricien al mirar. En la cortada más mala, una canción, dice su queja de coraje y de pasión, una promesa y un suspirar, tuvo una lágrima de pena, aquel cantar. A mí, Buenos Aires, querido, cuando yo te vuelvo a ver, no haber amas pena, tenía olvido.